Hey, ¿qué pasa peña? Os voy a contar una anécdota. Casi todos los críticos e historiadores de la música debaten si el punk se originó en Estados Unidos o en Inglaterra a mediados de los años 70, que si los X-Pistols, que si los Ramones, pero casi nadie tiene en cuenta a la primera banda que sonó realmente punk. Y no pertenece a ninguna de esas dos potencias, es peruana. Se llaman Los Saicos y su canción de moler es la pieza más antigua que conozco de este estilo. Por si os interesa, el tema está grabado en el año 1964 y suena así. Y bueno, dicho esto, sabéis lo que tenemos ahora por delante. Con este vídeo se inicia la trilogía sobre cine y punk, donde trataremos esta subcultura desde distintas ópticas. Hoy conoceremos los orígenes del punk a través de algunas películas y documentales. En el segundo veremos la figura del punky en la gran pantalla y cerraremos el ciclo hablando de metrajes que tenga en una filosofía punk. Así que dadme cobertura que si el vídeo se estanca en las 10.000 visitas, no habrá segunda parte. Bueno, pues vamos al lío. Para entender bien de dónde viene toda la filosofía punk, vamos a tener que remontarnos atrás en el tiempo. Más en concreto a los años 60. Es la época de la Guerra de Vietnam, del aumento de tensión por la Guerra Fría, de la invasión de Bahía de Cochinos... ...y yo qué sé, de un momento histórico muy beligerante y tenso. La respuesta por parte de la juventud a ese sinsentido es el movimiento hippie. Y no creo que tenga que detenerme demasiado. Han sido retratados un millón de veces en el cine. Sus características son el amor libre, el consumo de drogas y, cómo no, una filosofía pacifista y buenrollera que se oponía radicalmente a la forma de hacer las cosas de sus padres. Todo bien, pero para finales de los 60, esa manera de entender el mundo empezaba a hacer aguas. Además, hubo una serie de incidentes que hizo que se tambalearan los cimientos de esa subcultura. Por un lado, los asesinatos de la familia Manson. Y no me voy a parar aquí, porque todos sabemos qué pasó con Sharon Tate. Y si no, tenéis un vídeo mío donde trato cómo se ha llevado a la gran pantalla el asalto al domicilio de los Polanski. Sea como fuere, ese asesinato se convirtió en un caso mediático que afectó negativamente a la manera en la que la sociedad veía a los hippies. Y a eso hay que sumarle lo del desastre de Altamont, al que también dediqué un vídeo y además hace poco. Ese concierto puso de manifiesto los problemas que tenían para organizarse y para hacer realidad su utopía. Por otro lado, en la música, que es otro de los pilares del movimiento hippie, también se está viviendo una situación poco comprensible. Por otro lado, muchos de los artistas más emblemáticos, y que son gente que en teoría está plagada de ideales y que estaban en contra del sistema, son absorbidos por las discográficas y se acaban convirtiendo en un elemento más de la cultura mainstream dominante. Vamos, que al final los hippies, pese a querer ser un movimiento de resistencia, acabaron siendo otra herramienta más del mercado. Como las camis del Che, como respuesta a esta subcultura que ya andaba zombie surge el punk. Y este le planta un enorme dedo corazón en la face a toda esa hipocresía que se fue gestando desde los años 60. Pero esperad, que aún hay más factores fundamentales para poder entenderlo. Aparte de todo lo que os he mencionado, hay que tener en cuenta otra cosa. El mundo ha cambiado. Si en los 60 la situación era de calma tensa, en un tablero de ajedrez lleno de conflictos bélicos, en los 70 todo eso se va a dejar de lado debido a la crisis del petróleo del año 1973. Y quedaros con esta fecha, porque para mí es un punto de ruptura. Y es que tanto los Ramones como los Sex Pistols se fundaron en 1974, al calor de toda esta situación. Total, que en los 70 se vive una crisis del capitalismo tan dura que no se puede definir con palabras. Hay que vivirlo en tus carnes. Bueno, me dejo de rollos. En 2010 pasamos por un proceso parecido, sabéis de lo que os hablo. Desempleo, desahucios, manifestaciones, represión policial... Ya sabéis, la típica receta de crisis. Y claro, con este panorama por delante, la juventud no está para comer flores, levantar las manitas y cantar el kumbayá. No ven futuro y eso los atormenta y los transforma. Así que en pocos años se da una juventud ni lista, destructiva y que quiere romper con todo lo anterior. Quiere gritar, escupir y no ser domesticados como les pasó a sus hermanos mayores. Y así, peña, es como estalla el punk. Pero feo, ¿qué significa punk? Qué buena pregunta, porque a través de su definición podemos terminar de comprender de qué va todo esto. Si vamos a su etimología, la palabra punk se utiliza para etiquetar productos de muy baja calidad. Lo que hablando en plata diríamos es una mierda. Así que siempre se ha utilizado como forma despectiva para referirse a lo que es basura. Los seres humanos podemos ser muy rancios y eso que se aplica para cosas se puso de moda a mitad del siglo XX para referirse a los jóvenes que se portaban mal. Los punkis con gusto adoptaron ese insulto, entre comillas, como un rasgo identificativo y una manera de autodefinirse. Ay, seguro que me dejo cosas, pero para que os hagáis una idea, creo que mostré los ingredientes suficientes para que este cóctel funcione. Ahora, voy a hablaros de películas y documentales de las tres escenas que mejor conozco, la inglesa, la estadounidense y la española. Para abrir boca y entender un poco cómo se gestó el movimiento en los Estados Unidos tenemos una película titulada CGVG. En ella nos hablan del mítico local de rock y de música alternativa que está ubicado en Nueva York y que fue un hervidero cultural desde los años 70 hasta los 2000, en los que cerró. En ese local tocó por primera vez un montón de bandas que posteriormente serán famosas. Para que os hagáis una idea, el grupo que inauguró el local a la vez que daba su primer concierto fue Television. Y por ahí pasaron personalidades de la talla de Patti Smith, Blondie o Los Ramones. Este metraje que os estoy mencionando es un biopic del dueño del garito, un tipo llamado Heidi Kreistel. Uff, vaya inglés, en fin. Es una persona que sin darse mucha cuenta se convirtió en el promotor de un nuevo estilo musical, el punk. Durante la película veremos cómo el local se transforma al igual que cambia la gente y la estética de quien pasa por allá. Sin duda, es una pieza imprescindible para conocer la farándula y cómo era el hábitat de los primeros punkis yankees. Pero si queréis saliros de la ficción y ver a los artistas hablar sobre lo que ellos entienden como punk, pillad papel y boli porque voy a recomendaros buena cosa. Se titula Punk Actitude y es del año 2005. Ahí veremos a muchos de los artistas más trascendentes de la escena punk y no solo encontraremos músicos. Veremos por ejemplo a Jim Harmus hablar de cómo el punk influyó en su estilo cinematográfico y en su manera de entender el mundo. Además, no solo se limita a la esfera yankee. El doku cruza el Atlántico para poner su mira en el origen británico de este asunto. Otra cosa destacable de este trabajo es que muestra las distintas vertientes del pensamiento punk. Para algunos es un movimiento de constante rebeldía frente a otros que lo ven como un movimiento destructivo. Y ya que he mencionado el punk autodestructivo y que además estoy tratando documentales reales, no podía pasar por alto hated. La historia de Gigi Allen. Además, está dirigida por Todd Phillips, que seguro que os suena del Joker. Pues bien, este autor empezó su carrera con este documental. Por cierto, le dio bastantes problemas en su universidad, porque tuvo la brillante idea de llevarle a un aula para que diese un show donde acabó poniéndose en pelotas. Y eso finalmente atrajo a la seguridad del campus e incluso al rector. Jugada maestra. En fin, que Gigi Allen es un personaje y representa la figura más violenta y salvaje del punk. A lo largo del documental podrás conocerle de primera mano, saber qué es lo que le vuelve un ser tan atormentado e incluso conocer su fatídico destino. En fin, que aquí está la cara B del punky que nadie quiere de amigo. Interesante para saber más sobre la parte más radical de esta subcultura. Pero creo que se aleja del plan de hoy, que era conocer a través del cine los grupos que originaron esta corriente. Por eso voy a saltar hasta Reino Unido para hablaros de las bandas que lo organizaron allí. Y por supuesto, de cómo han sido retratadas en el cine. Arrancaré con Seed and Nancy, un biopic que sigue el meteórico ascenso y descenso a los infiernos de Seed Vicious, el bajista de los X-Pistols. Su historia no se puede contar sin Nancy Sprunghen, una grupi norteamericana que acabó saliendo con el mítico artista. Juntos, iniciarán un proceso de autodestrucción realmente tóxico. En la peli veremos desde que se conocen hasta que el destino, por no decir otra cosa, los separa. Además, sirve para conocer un poco más de cerca las relaciones que tenían los miembros del grupo. Sobre su director, Alex Koch, me gustaría deciros que antes de realizar esta, su ópera prima es una película con filosofía punk. Tanto que me estoy cuestionando meterla en la tercera parte de esta colección. Se titula Repo Man y habla sobre un punky que acaba trabajando en un concesionario de vehículos. Recomierda obligatoria. Volviendo a los X-Pistols, si quieres un documental polémico sobre ellos tienes The Great Rock and Roll Swindle del año 1980. En ese trabajo irrepetible, el manager de la banda, Malcolm McLaren, se atribuye la creación de este grupo. Dice que él los juntó, los bautizó artísticamente y los vistió para la ocasión. E insinúa que fue una estrategia para hacerse rico y conquistar el mercado de la música y sobre todo el de la ropa. Porque este tipo, aparte de ser manager de grupos, tenía su negocio como modista, esto último muy entrecomillado. Y él mismo se atribuye como suya la idea de la estética punk que conocemos a día de hoy. Total, que en este vídeo se muestran los X-Pistols como las marionetas con las que jugaron hasta que se cansaron de ellas. Y creo que Sid Vicious es el que se lleva la peor parte. Sin duda, es polémico y estoy seguro que en su momento levantó numerosas ampollas. Como contrapartida, este os ofrezco La Mugre y la Furia, que es del año 2000 y que casualmente también está dirigida por Julian Temple. Aquí tenemos a la banda británica, o bueno, a lo que queda de ella, hablando en primera persona y sin la influencia de su manager. Sin ir más lejos, el vocalista Johnny Rotten arremete muy duramente contra McLaren, acusándole de ladrón, entre otras cosas. Si te ves el uno y luego el otro, parece que no es la misma banda. En fin, si hay alguna idea que comparten estos dos documentales, es que quien se llevó la peor parte fue Sid Vicious, que era un crío de 20 años cuando la fama le devoró. Dejando de lado los Pistols, había preparado el hablaros un rato sobre The Clash, otra de las bandas que empujó el rock y que además supo fusionarlo con otros estilos como el ska. Lamentablemente, si quiero hablaros del origen del punk español, solo podré pasar un poco por encima. Lo primero, tenéis un rockumentary titulado Rude Boy, donde se mezclan conciertos y entrevistas y sirve para conocer muy de cerca a la banda en sus primeros años. Aparte, tenéis un par de documentales que os aconsejo mucho, aunque realmente la filmografía sobre estos artistas es muy extensa. Primero, The Clash, Westway to the World, del año 2000, donde se puede ver ya la historia completa de la banda. Aparte, os recomiendo The Futurism Writing, que sigue la vida del mítico cantante Joe Strummer. Y ahora sí, voy a pasar con el punk español. Si quieres conocer a las más míticas bandas del panorama, sobre todo del punk vasco, que a mí personalmente me parece el más representativo, tenéis No Acepto. 1980-1990. Diez años de hardcore, punk, ira y caos. Donde hablan con La Polla, Cicatriz, Cortatu, Las Bulpes y un montón más de grupos. Tantos que el metraje es de unas cuatro horas y media, así que os podéis hacer una idea de la cantidad de bandas que entrevistan. Nos hablarán de la situación de la juventud en Euskadi, de cómo el nacionalismo vasco primero reprimía a los punkis y luego encontró ahí una manera de difundir su ideología. Algo que a los primeros punkis les repateaba. En fin, gracias a este trabajo conocemos mejor los entresijos y la forma de entender el mundo y la música de los grandes del punk vasco. Por otro lado, si os interesa el punk madrileño, hay uno donde hablan de las principales bandas de allí, titulado Lo que hicimos fue secreto. En este se ve la conexión del punk con la política. De hecho, muchas de esas bandas se gestan o crecen gracias a los conciertos en okupas y centros sociales. Interesante para ver otra vertiente menos conocida. Y ojo, que no estoy diciendo que no esté politizado el punk vasco. Solamente que en Madrid surgen en muchos casos al calor de los centros sociales y las okupas. Mientras que en Euskadi nace más como un acto reflejo de la juventud. Para cerrar, quiero destacar un documental que hizo la ETV. Para quien no la conozca, sobre todo en América Latina, esta es la televisión vasca. En él se presenta a la banda de una forma muy respetuosa, entendiendo y explicando los motivos por los que el punk se asumió de una manera tan fuerte entre la población joven de Euskadi. La diferencia entre vivir a un lado u otro de la ría, la fuerte industrialización de la zona, la crisis y el cierre de empresas, la contaminación, la violencia del estado y muchos más factores hizo que esa juventud fuese ni lista, crítica y nada autocomplaciente. Y eso fue el caldo de cultivo perfecto para que surgiesen bandas como Escorbuto. Este trabajo dura apenas 30 minutos, pero vale la pena casi cada fotograma. Veremos a Josu antes de ser muy yonki y les oiremos hablar de por qué están por la música y seguro que algunos se llevan una buena sorpresa porque están por la pasta y lo dicen bien claro. Y bueno, como abrí con una anécdota, voy a cerrar con otra. Escorbuto solo ha salido una vez de España y fue a México. Cuando fueron para allá se vendieron más entradas de las permitidas y para evitar conflictos con los punkis decidieron que los iban a poner durante dos noches seguidas. Bueno, pues los dos días estuvo a reventar y los dos terminaron con unos disturbios muy serios en la localidad donde fueron. Por cierto, las autoridades se olían todo este chiringuito y que iba a pasar algo turbio. Porque en teoría se tocaba en el DF y finalmente lo hicieron en una localidad a 16 kilómetros. Y bueno, cuando estoy haciendo este vídeo faltan 250 para los 100.000. Y sabéis una cosa, en los más de 200 vídeos que he realizado nunca os he pedido suscribiros, ni al principio ni al final del vídeo. Si estáis aquí es porque vosotros, por iniciativa propia y sin sugerencias, lo decidisteis. Por eso esta comunidad se distingue del resto. Sois la mejor peña del mundo. Gracias Patreons, gracias a los que estáis siempre comentando. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, un canal tan underground que ni Jordi Maquiavelo lo conoce. Y ya deciros lo de siempre, larga vida al punk.